Hola amigos, bienvenidos a NightTube un día más, espero que estéis... ¡Cetén! Bueno, bueno, hoy tenemos un vídeo un poquito diferente de la tónica habitual de NightTube. Ya hicimos un vídeo sobre cómo grabar un podcast y os expliqué un poco también cómo va todo el tema de equipos y también cómo va todo el tema de la limpieza y la edición de voces, pero hoy vamos a llevarlo un paso más allá con este primer vídeo sobre cómo crear y cómo grabar tu propio audiolibro con sonido y calidad profesional. Está pensado para que sea algo así como un minicurso gratuito de dos vídeos, pero no preocuparse que luego más adelante ya iré diciendo un poco de qué va todo esto. Si es la primera vez que entras a ver un vídeo por curiosidad sobre cómo funciona todo el tema de audiolibros y no tienes ni idea, pero tienes esa inquietud o quieres grabar tu primer audiolibro, no te preocupes que estás en el sitio indicado, ya que iremos de la manita, paso por paso, para que puedas conseguir una producción lo más profesional posible independientemente de los medios con los que cuentes ahora, con el presupuesto que tengas. No pasa nada, yo te lo explico todo muy facilito y muy clarito. Es más, si tú ya tienes algo de experiencia o ya sabes un poquito sobre temas de audio, no pasa nada tampoco porque te voy a explicar cómo aplicar todos los conocimientos que tienes ahora para llevarlo al siguiente nivel. Así que maravilloso, también estás en el sitio adecuado, todo perfecto. En este primer vídeo sobre cómo crear y grabar tu propio audiolibro, vamos a ver un poquito los aspectos básicos. Primeramente, ¿qué es un audiolibro o en qué consiste un audiolibro? ¿Cuál es el proceso de creación o cómo se lleva a término a nivel profesional y a nivel de home studio también? Contestaremos un poquito a la pregunta si cualquiera puede grabar su propio audiolibro, que es algo que inquieta mucho a la gente. Y también, por supuesto, veremos todos los equipos que necesitamos independientemente del presupuesto, como decía antes. Entonces, rescatando un poquito lo que comentaba anteriormente, este vídeo va a estar dividido en dos partes. De hecho, de momento, solo va a haber esta parte. Depende de ti, exclusivamente de ti, tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla, viendo y escuchando, que hago una continuación, una segunda parte. Ya hablaremos luego del tema, así que no te preocupes. Mírate el vídeo hasta el final, porque tengo muchas cosas importantísimas del toque contarte. Pero para resumirlo, si el vídeo tiene una buena acogida, veo que tiene muchos likes, muchos comentarios aquí abajo y está bien compartido, a la gente le está gustando, pruebe que haga la segunda parte. Que va a consistir en desgranar exactamente cómo grabar el audiolibro, cómo editarlo y te explicaré todos los trucos que utilizamos los profesionales que nos dedicamos a ello todos los días. Así que, vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar a ver cositas interesantes sobre este mundo fascinante de los audiolibros. Eh, ch, 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 un momento. Antes de empezar con el vídeo, por eso, me gustaría compartir contigo la maravillosa entrevista que me hizo mi amiga Valeria para su blog de audiolibros llamado Club Mundo Audiolibro. Hace unas semanas me llamó para entrevistarme como técnico ingeniero de sonido y efectivamente, como es una persona maravillosa, le concedí esta interesantísima entrevista en la que os va a explicar el dios del sonido en persona, cómo es ser un técnico en el mundo del sonido en general y concretamente también cómo llevamos a cabo de forma profesional todas las producciones de audiolibros y doblaje. Y ahora sí que sí, que hoy estoy especialmente pesado con la intro. Vamos a empezar ya con el vídeo. No es fucking Star. No es fucking go. Bueno, a ver, primerísimo del to. Vamos a definir qué demonios es esto de los audiolibros. Básicamente, un audiolibro es la narración de un libro grabada en un formato como puede ser un podcast, en un formato, en un archivo de audio o en la nube que tú puedes descargar o escuchar en línea. Te voy a contar específicamente cómo se lleva a cabo y lo entenderás enseguida. Primeramente, hay una figura muy importante que es el locutor o locutora que se encarga de hacer la narración del audiolibro. Antes de grabar un audiolibro, por supuesto, se pasa por un proceso de casting en el que se graban unos minutos para ver si la voz da el perfil correspondiente para la grabación de esa historia o de ese libro en concreto. Y una vez por parte de la editorial se acepta el casting del locutor correspondiente, se empieza la grabación. Normalmente, estamos el locutor y el técnico ingeniero mano a mano y solemos hacer unas sesiones de unas tres horas aproximadamente con algún descanso para la narración de las diferentes páginas consecutivas del audiolibro o del libro. Vamos leyendo páginas hasta que un día, pues, se acaba la grabación completa y ya lo tenemos listo. Posteriormente, lo que hacemos es un proceso de limpieza, edición, mezcla y mastering de este audiolibro y lo mandamos a la editorial para su publicación. La diferencia que puede existir en un home studio probablemente es que se reduzca la figura de una sola persona que haga de locutor y de técnico a la vez o puede que prefiera externalizar los servicios de edición y mezcla para que el audiolibro suene lo mejor posible. Pero hoy en día, con un equipo muy básico como veremos de aquí muy poquito y con cuatro conocimientos que veremos en la segunda parte de este vídeo si se lleva a cabo, cualquier persona tiene la posibilidad de crear este contenido multimedia que está tan en auge últimamente. Ya bueno, tú lo ves muy fácil pero yo no tengo muy claro que con mi voz que suena un poco a ojete vaya a sonar bien mi audiolibro autoproducido, ¿sabes? Ya lo hemos dicho antes. ¿Cualquiera puede grabar un audiolibro realmente? Yo lo tengo muy claro y la respuesta general es que sí. Sí, cualquiera puede hacerlo. Y no necesitas tener una voz súper magnífica, súper maravillosa para que grabes un audiolibro o cualquier cosa acerca de publicidad o un podcast y suene bien. De hecho, y espero contribuir a que se te alivie un poco el estrés en ese sentido si es que tienes ese miedo, normalmente las editoriales a nivel profesional como Planeta, Amazon o Storytel suelen buscar voces más medias no tan súper graves, bonitas como por ejemplo podría ser la de Jordi Varela o Jordi Buixaderas y en las mujeres no voces tan melódicas o tan agudas como a lo mejor la de Elizabeth Bargalló o quizá Mercé Montalá aunque obviamente ellos graban audiolibros y se gana la vida con eso también sino voces más medias como por ejemplo podría ser la de Frances Góngora o quizá la de Carlos Sianes y voces de mujeres más estándares como a lo mejor la de Lola Sanz o la de Eva Coy, por ejemplo. Son voces que a lo mejor no son tan súper redonditas súper preciosas tan estándar como tenemos de súper actores de doblaje pero son voces mucho más efectivas que caben en muchos más registros y al final el hecho de ser tan versátil da muchas más posibilidades luego a la hora de encontrar trabajo o que te aprueben algún casting donde sí hay que enfocarse ya que la voz no la podemos cambiar cada uno tiene la que tiene y es el timbre que te toca y ya está. Es por ejemplo en la interpretación eso sí que se premia mucho y es de lógica simple, fácil y llana es decir si tú estás leyendo una historia y todo el rato es el mismo tono imagínate un audiolibro de 10, 15, 20, 30, 40 horas que los hay con el mismo tono con los mismos personajes todo el rato hablando igual sin diferenciar si es un hombre una mujer, un niño es horrible a la media hora descansas y lo quitas sin embargo si vas haciendo una interpretación y diferencias bien la narración de los personajes quién es hombre quién es mujer aunque no hagas la interpretación de los Oscars de este año te aseguro que será mucho más llevadero y vale mucho más la pena y se enfocan mucho más en este tipo de cosas luego a la hora de contratar todas las editoriales o aprobar los castings que no a que tengas una voz excelsamente preciosa aunque no lo vamos a engañar obviamente tener una voz guapa pues ayuda y luego otro punto extra que quizá no se suele tener tan en cuenta es el de la dicción que estén todas las palabras bien diccionadas bien pronunciadas ya que no hay ningún apoyo de música ni de nada normalmente en los audiolibros es voz tal cual así que una perfecta dicción es súper importante y sobre todo en idiomas que quizá son tan simples en ese sentido con la pronunciación como el castellano sino las cosas en inglés en catalán en otros idiomas siempre si tienes una buena dicción o vocalizas muy bien las cosas tienes un plus extra ahí y vale mucho la pena enfocarse en eso porque cualquiera puede aprender eso y también el respetar un buen ritmo de narración respetar bien las pausas marcar cuando es un punto y seguido cuando hay una coma no saltársela respetársela que se entiendan bien todos los conceptos que se quieren expresar con las frases y las pausas son algo que son sumamente importantes en ese sentido así que ya lo ves aunque no tengas la voz más preciosa del universo puedes incluso ganarte la vida con esto y desde tu casa desde tu home studio estás totalmente capacitado si te enfocas en estos puntos que te digo de interpretación dicción y narración por pausas para grabar un audiolibro con una calidad más que profesional por último punto en este vídeo me gustaría que habláramos un poco sobre equipos ¿qué equipos son los que necesitamos para grabar con una buena calidad nuestro audiolibro? vamos a tratar en esencia tres puntos el primero de todos es el más importante que he hablado de forma ultra extensa en todos los vídeos del canal y es el micrófono aquí tenemos una cantidad absurda de micrófonos en el mercado y va a ser determinante escoger el adecuado para que lleguemos a una calidad profesional os voy a proponer tres opciones en este caso de menos presupuesto a más presupuesto obviamente más económico será menos calidad y más caro pues será más calidad lo primero que os propongo es una solución maravillosa y es el Neewer NW700 USB que es el micrófono que tenemos por aquí detrás no sé si se ve no sé si se aprecia bueno no preocuparse porque aquí te dejo un vídeo donde te explico cómo funciona este micrófono hay un unboxing una cosa maravillosa y lo verás en acción directamente porque le hice también un testing así que vete a chequearlo porque estamos hablando de un micrófono por USB que simplemente es comprarlo conectar todos los accesorios enchufarlo a tu ordenador y empezar a grabar más que nada lo que me impacta en este micrófono lo que ya comenté en el otro vídeo así que tampoco voy a explayar mucho es el precio estamos hablando de un micrófono de menos de 30 euros que con un poco de edición te puede resultar en un acabado muy profesional eso sí como os digo pelado tal cual suena un poco pobre hay que saber sacarle ahí con ecualización compresión y unas cuantas cosas que explicaremos en la segunda parte si conviene toda la chicha real que se le puede llegar a sacar a este micrófono la segunda opción que os quiero presentar es el Shure SM7B estamos dando un salto de calidad a algo ya muy profesional es un micrófono que está pensado directamente para la captación vocal y lo encontrarás en multitud de estudios de grabación musicales en estudios de radio incluso mucha gente que se dedica al podcasting o incluso youtubers que lo utilizan efectivamente para hacer sus grabaciones para haceros una idea es el micrófono que está usando en la actualidad el Rubius que se puede permitir cualquier micrófono del planeta así que lógicamente es una opción muy a tener en cuenta Shure es garantía de calidad en todo tema de microfonía y estamos hablando de un precio un poquito más alto os lo dejaré en pantalla porque no me acuerdo ahora aproximadamente 300-400 euros si no voy desencaminado lo que pasa que no es como el otro no funciona por USB no es enchufarlo directamente al ordenador y venga a sonar perfecto no 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 aquí sí que necesitas una serie de accesorios como un cable específico una serie de accesorios como un antipop como un pie de micro y también una interface que te reconozca la señal del micro y se la traduzca al ordenador todo esto son accesorios que también tienen un coste y no son precisamente 10 o 12 euros así que si quieres saber más también te dejo por aquí otro vídeo donde os explico cómo montar un setup para estudio por menos de 250 euros hay otros micrófonos que también explico ahí que también sirven maravillosamente para la captación vocal y de esta forma tenéis incluso más opciones si estáis interesados en adquirir este micrófono o uno de estas características os recomiendo que os paséis por el vídeo y veréis específicamente todas las cosas que os necesitáis todos los accesorios para que lo podáis comprar e instalar inmediatamente como última opción os quiero proponer el Neumann TLM102 para que os hagáis una idea este es el micrófono que utilizamos en producciones profesionales para Storytel Amazon Planeta Roca y otras editoriales tops del planeta mundial de Abrexpara actualmente lógicamente este precio pues se dispara todavía más os lo dejaré también por aquí por pantalla y tenéis que tener en cuenta que es como el micrófono anterior necesitas una serie de accesorios cable interface etc así que podéis ir al vídeo anterior y lo veis y de hecho si queréis más info sobre este micrófono y otros micrófonos de alta calidad como el mío por ejemplo que es un Neumann TLM103 y otros incluso de más calidad todavía os dejo un vídeo aquí que hice dedicado a todos los micrófonos de Neumann en especial hablo muy concretamente del TLM102 ya que es una opción brutal para home studio para todo el tema de captación vocal en general el segundo equipo que vamos a necesitar importantísimo del TO van a ser unos auriculares para escuchar lo que vamos a grabar y cómo vamos a mezclarlo luego claro que sí ¿por qué auriculares y no monitores? lo hemos hablado muchas veces en el canal pero es básicamente para eliminar los problemas de acústica ya que con unos altavoces nuestra sala nuestro entorno va a afectar a la respuesta de nuestros altavoces efectivamente y cómo rebota el sonido por las paredes el techo los muebles y demás si nos compramos unos auriculares toda esta problemática la eliminamos y no tenemos que acondicionar la sala así que nos sale muchísimo más a cuenta para empezar que los he recomendado también en 80 vídeos os recomiendo los Sennheiser HD 206 por el precio que tienen están muy equilibrados en todo el rango de frecuencia tienen una buena estabilidad y una buena respuesta sobre todo en dinámica así que por el precio que tienen me parece una opción muy 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 interesante y en segunda instancia pues os dejo lo bueno bueno de verdad los míos los Sony MDR 7510 son unos auriculares pensados directamente para la monitorización y grabación vocal aunque tiene una respuesta de frecuencia ultra plana y son ideales para este tipo de tareas a la hora de cualizar comprimir vais a notar muchísimos matices y van a conseguir que tengáis al final una producción muchísimo más profesional yo son los que uso todos los días y si se los usa el dios de sonido pues son los mejores no hay más que hablar son caros es lo que hay claro porque son muy buenos pero si te los compras es un acierto absoluto en toda la vida y espérate porque si te puedes escuchar música ahí vas a flipar de todas maneras os voy a dejar por aquí otro vídeo sobre auriculares económicos en este vídeo os explico auriculares que suenan muy bien incluso por 10 euros o sea es muy loco ir a echarle un vistazo si tenéis poco presupuesto porque creo que os puede resultar de mucho interés toda la info que allí se desarrolla y por último algo que también es ultra determinante es el software el programa que vamos a utilizar para grabar y editar todo lo que tengamos que grabar de audiolibros o de lo que sea lógicamente lo típico es ir a lo fácil a lo barato a lo gratis directamente que sería audacity o audacity y de hecho yo ya hice como os he comentado un vídeo sobre podcast en el que os expliqué efectivamente cómo se podía editar más o menos y limpiar una voz con el audacity pero mi intención es que llevéis el sonido de vuestro audiolibro al siguiente nivel así que os voy a recomendar la descarga e instalación de forma totalmente gratuita y 100% legal de prutools first este software de prutools de avid es el software estándar de producción audiovisual del planeta así que aquí os dejo un vídeo donde os explico exactamente cómo tenéis que descargarlo e instalarlo pasito a pasito suave suavecito para que lo tengáis disponible en vuestro ordenador o laptop de forma inmediata en él se nos incluyen una serie de plugins que nos van a servir para sacar todo este rendimiento a nuestro sonido así que lo tenemos ya todo tenemos el micrófono tenemos los auriculares y tenemos el programa que ya te lo han descargado seguro porque me has hecho caso que nos falta irnos aquí detrás y empezar a grabar claro que sí lo dejamos todo grabado lo editamos todo bien lo procesamos y os explico también cómo exportarlo a máxima calidad para que podáis mandarlo ya donde vosotros queráis pero eso solo será posible si tú lo decides ¿cómo lo vas a decidir? quiero muchos likes tiene que haber comentarios aquí debajo si la segunda parte si la like quiero la segunda parte esta es tope de bueno me pone palota y también que difumiréis el vídeo difundidlo por las redes sociales hombre por el twitter por el facebook por el instagram me da igual difundidlo que la gente lo vea y si veo que tiene muchas visitas muchos likes si realmente os gusta y lo queréis haremos la segunda parte así que depende absolutamente de ti ahora mismo tienes una responsabilidad grande y esto ha sido y esto fue espero que te haya gustado el vídeo de hoy pero sobre todo espero que te hayas tocado con mucha fruición lo dicho acordarse importantísimo a mí lo que me gusta lo que me pone es que me dejéis comentar varios aquí debajo así que comentad las dudas que tengáis las sugerencias que tengáis lo que queráis os leo y contesto siempre y os dejo también por aquí como ya habréis visto las redes sociales la web y la guía de equipos de home studio de la actube si estás pensando en adquirir equipos profesionales para setear tu home studio esta guía son más de 50 páginas no sé cuántas descargas lleva ya porque ha llegado un punto que se me ha ido a la cabeza y he dejado de contar pero van 5, 6, 7 mil descargas que lleva ya la guía lo está petando yo no entiendo cómo lo estáis descargando tanto estáis locos así que no te quedes sin ella copón que es gratis métete en la web te registras en un momentito y me sigues en las redes sociales si no lo has hecho ya y nada más por esta semana espero que os haya gustado este vídeo un poquito diferente aquí debajo si estás viendo el vídeo y no estás suscrito aquí debajo el logo clicha pincha ahí y otro vídeo aquí fresquísimo maravilloso te va a encantar y te vas a poder tocar todavía más pronunciadamente si es que no has explotado ya porque estoy tan bueno que me voy a ir ¡Hasta luego!